Sí, muy orgullosos de que Santa Fe haya sido elegida entre muchas ciudades del mundo que postularon para tener este regalo que fue el trabajo durante un mes de 16 expertos de IBM de todo el mundo, de diferentes países de todos los continentes del mundo que estuvieron trabajando para cuatro instituciones, para la municipalidad, para la Asociación de Dirigentes de Empresas, para la Universidad Tecnológica Nacional y para el Banco de Alimentos, ayudándonos a cada uno de los beneficiados por este trabajo tan profesional de expertos de primer nivel del mundo en el desarrollo de nuestros propios planos, en el caso del municipio, cómo trabajamos mejor con la información. Decía Andrea Balsaña, algo que nos enseñaron los de IBM, que los datos son el petróleo del futuro, entonces tenemos que trabajar con los datos que la ciudad produce y nos ayudaron a mirar el mundo del futuro. Así que estamos muy agradecidos a todo el equipo, especialmente agradecidos a Karina porque es además responsable nacional de IBM, es santafesina y formada en nuestras universidades, así que le puso corazón a la tarea, además de profesionalismo. Pero la verdad es que la ciudad de Santa Fe es un poquito mejor gracias al trabajo de estos 16 expertos, que además les cuento, fueron a la cancha de Comisiones de Colón, tomaron cerveza, comieron pescado, disfrutaron de nuestro paisaje, se vincularon incluso con instituciones y gente de la ciudad, y seguramente se van también con algunas competencias nuevas, con la vivencia de haber estado en Santa Fe durante este mes, que nosotros valoramos extraordinariamente, así que estamos muy agradecidos. Karina Espero, ¿con qué se encontraron aquí en la ciudad? Bueno, nos encontramos con un gran valor que es la aceptación y la apertura para asumir el desafío de este Corporate Service Corps, porque justamente lo que requiere es estas 16 personas de IBM vienen a trabajar con 4 organizaciones y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como IBM es encontrar materia prima y compromiso para poder llevar adelante y que ellos puedan volcar sus conocimientos para resolver las problemáticas específicas que las organizaciones definieron, con lo cual lo que encontramos fue una calidad enorme de profesionales, compromiso con los proyectos y muchas ganas de hacer las cosas y de hacerlas mejor y distintas, y una receptividad enorme y una capacidad de trabajo en equipo y lo que decía yo recién en equipos diversos, porque todos estamos muy acostumbrados a trabajar más o menos siempre con la misma gente y esto es una cuestión bien disruptiva, que es gente con experiencias diversas, profesionales, personales y obviamente del mundo, que se insertan a trabajar con la realidad local y las personas que tienen cada uno su realidad local y eso creo que suma mucho valor y nos encontramos con una apertura enorme y bueno, el resultado es muy positivo y obviamente ahora ganas de continuar con las hojas de ruta que los consultores dejan en cada una de las organizaciones.